Bueno, venimos de parón, tuvisteis parón por la Copa, ahora este rompe un poco, porque andabais en buena dinámica, rompe un poco el ritmo que querías o lo has aprovechado para meter cosas? Bueno, el ritmo lo veré el domingo, pero sí creo que no es muy bueno ir parando. Ahora, por ejemplo, parece ser que después de Madrid podríamos tener otro parón, porque Valencia ha solicitado si llega a la final no jugar, bueno, no creo que sea muy bueno parar mucho, pero es lo que hay y tenemos que seguir trabajando. Supongo que Tabu, ¿qué plazos tenéis o qué tal va? ¿Es la única baja? No va a llegar, no le vamos a dar de alta, va bien en su recuperación, pero bueno, es una pena que dos partidos que hemos tenido en casa, pues que Jonathan no nos puede ayudar, pues lo notamos. ¿Este partido lo enlazáis o tenéis ese sentimiento un poco de revancha con lo de la ida? Era una circunstancia, viníais de Rusia y muchas cosas, pero bueno. No, bueno, yo no, revancha no. Yo quiero ganar el partido porque significa mucho el ganar, significa mucho el ganar en casa, pero la revancha no juego a eso yo. ¿Significa seguir enganchados, no, a esa posibilidad? Parece que al final va a ser entre vosotros y Andorra. Bueno, quedan diez jornadas, es cierto que nosotros creo que podemos estar entre los ocho mejores, depende de nosotros. No creo que solo sea Andorra, yo creo que Fuenlabrada también tiene opciones, incluso estudiantes, pero sí que está claro que los partidos de casa son muy importantes y el domingo va a ser uno de ellos. ¿Hasta qué punto, Carlos, te trastoca un poco la temporada, todos los vaivenes, las idas venidas, lesiones de John Tabu? Muchísimo, muchísimo. El hecho de que Jonathan por un lado al principio no entrara en juego, no, que no fuera capaz de, o no fuéramos capaces de que fuera el jugador que queríamos que fuera, marcó muchísimo, luego su lesión y ahora cuando habíamos recuperado yo creo a la mejor versión de Jonathan, pues se ha vuelto a lesionar en un momento pues muy importante para el equipo. Pero bueno, eso forma parte de una temporada y lo que tenemos que intentar es que el equipo pues continúe su camino. Yo creo que contra Málaga se notó, pero creo que el equipo fue sólido en muchas cosas y vamos a ver si somos capaces de mañana de volver a encontrar esa solidez y sobre todo con nuestra gente, que como he dicho antes, pues creo que Mirivilla tiene que ser un efecto muy importante para estar entre los ocho mejores al final de temporada. Carlos, bueno, Murcia sí parece que ha mejorado mucho con la llegada de Fotis. Bueno, yo creo que Murcia tenía al principio de temporada un equipazo y lo sigue teniendo. El hecho de que entre otro entrenador, bueno, es normal siempre que un equipo genere otra expectativa, pero creo que el equipo de Murcia es competitivo desde inicio de temporada. Tiene jugadores muy buenos. En la breve vuelta Facundo Campacho has hecho un roto terrible, ¿no? Sin Jonathan Tau es un reto para los tres bases que tienes, ¿crees? No, es un reto para el equipo. Yo creo que Campacho está jugando en general bien, ¿no? Es cierto que contra nosotros lo hizo muy bien, pero en general yo creo que está haciendo una muy buena temporada, como el año pasado, no es un jugador sorpresa ya, y sí que creo que si queremos que él no juegue bien, individualmente está claro que el jugador que lo vaya a defender va a tener que trabajar, pero creo que es el equipo que tiene que defender a Campacho y a Murcia en general. En el anterior paro, lamentaste no haber podido trabajar con Mike Lerick por sus viajes a Estados Unidos, esta vez también ha vuelto a tocar, pero menos. ¿Al menos habéis podido aprovechar eso para poder meter otra vez a Mike en dinámica de equipo? Sí, lo hemos intentado. Ya no era solo su viaje, sino también estuvo parado tres semanas. Yo creo que esta semana la ha hecho entera, la ha hecho bien. Bueno, no solo me quiero quedar con esta semana, que me gustaría que estas diez jornadas que nos queda, pues Mike volviera a recuperar sensaciones, porque también es un jugador importante para nosotros. No por su presencia en el hecho de meter muchos puntos o de que a veces la estadística marca mucho, ¿no? Sino por su presencia, ¿no? Yo creo que él nos ha dado mucha solidez defensiva cuando ha estado bien y yo creo que con la mejora de Bubba, pues el hecho de que Mike esté bien va a ser muy positivo para el grupo. Luego, hablando del Murcia, en las últimas tres salidas que han tenido ellos, creo que suman una victoria y luego creo que en otros dos partidos han quedado una canasta de ganar en las tres últimas visitas. Digo, en general, no aquí, ¿eh? O sea, las tres últimas salidas suyas. O sea, desde ese lado puede ser un poco un partido trampa, que parezca que Murcia, por las pocas victorias que lleva, puede ser asequible, pero vamos, parece que no por los últimos partidos. Bueno, lo he comentado antes, yo no creo que Murcia sea un equipo asequible. Murcia debería estar, a principio de temporada, entre los ocho mejores por plantilla. Entonces, bueno, yo creo que los cinco partidos que nos quedan en casa, los cinco van a ser muy difíciles. Por rivales y porque cada uno se juega muchas cosas. Es cierto que ahora Murcia no está entre los ocho mejores, pero Murcia necesita ganar porque está muy cerca de los equipos de abajo. Entonces, cada uno tiene su necesidad. No me parece un partido trampa, todo lo contrario. Me parece que es un partido muy peligroso y muy importante para los dos equipos, como en general van a ser estas últimas diez jornadas. Entonces, ¿hasta qué punto, no sé si se puede pedir de alguna manera, Carlos, confías en el equipo que explico? Tienes una serie de jugadores que son inestables, que lo han demostrado durante toda la temporada, que son irregulares, que van, vienen, aparecen, desaparecen. ¿Cómo está tu confianza en ellos en estos momentos? Bueno, hombre, individualmente cada uno tiene, cada jugador tiene una manera de ser. Yo estoy contento como estamos trabajando. Estoy contento qué espíritu y qué mentalidad tenemos. Y creo que el domingo se va a ver. Luego, individualmente, bueno, es cierto que hay algún jugador que lo necesitamos, ¿no? Hemos hablado antes del caso de Jonathan, que en la primera vuelta ha estado bastante irregular. Ahora no lo tenemos. Y hay muchos más casos, ¿no? Pues necesitamos que Deki haga un buen partido, necesitamos que Nick sume más cosas. Pero todo forma parte del grupo y, en general, el día a día está siendo bueno el grupo y eso es lo que confío que sea el domingo. Con la baja de, bueno, con el regreso de John, después de la última lesión, habías modificado un poquito el rol de Bor, pedido por él, la media, has hablado y tal, ¿no? El hecho de que tenga que volver a reengancharse al puesto de base le está costando más, ¿qué crees que le puede alejar de aquellos buenos partidos que se vieron de él en la primera vuelta? Sí, yo creo que el que ha sufrido un poquito más todo es Tobías. Lógicamente, yo creo que Tobías al principio de temporada jugó muy bien con Jonathan en el campo. Se asumió muy bien su rol. Con la baja de Jonathan, pues sufrió y sufrió porque el equipo perdió y entonces él se sentió muy responsable. Y ahora con la llegada de Jonathan, bueno, él había vuelto al 1, pero convidando el 2 también, ¿no? Para darle un poquito más de confianza y de recuperar sensaciones. Y ahora, que es cuando Jonathan estaba mejor y él volvió a estar mejor, pues le vuelve a suceder que vuelve a tener que tener un peso mucho más importante en el 1. Y además, bueno, pues Tobías yo creo que está haciendo un gran año porque en dos años él no había jugado. Y entonces tiene que sumir mucho rol en un jugador que no queríamos que jugara ese rol, ¿no? Nos tenía que dar otras cosas. Pero es lo que he dicho antes, en una liga, en una competición tan larga, pasan muchas cosas, pero no creo que solo sea responsabilidad de Tobías. Yo creo que Javi también tiene que coger su responsabilidad. Yo mismo como entrenador, bueno, el grupo en general. Pero, como he dicho antes, es cierto que el papel de Jonathan en general nos está afectando este año por diferentes motivos. Y bueno, pero no creo que eso, creo que tiene que ser una explicación o un resumen al final de temporada. Yo creo que ahora tenemos el partido de Murcia. Estamos entrenando bien, estamos trabajando bien. Espero que, y confío que el domingo la gente nos ayude muchísimo para sacar, como he dicho, un partido difícil e importante. Volviendo al tema de Campacho, en la primera vuelta, teniendo en cuenta o sabiendo que no se pueden extrapolar las cosas, sí que el equipo en general, y sobre todo los hombres pequeños que estuvieron en su marca, padecieron de una falta de dureza, de una falta de contundencia. A este tipo de jugadores no es cuestión de hacer un alegato contra la violencia, ni mucho menos, pero hay que ser extremadamente duros para poder frenarles, ¿no? Bueno, yo creo que en general fuimos un equipo blando en Murcia. Ya se vio y se vio el resultado. Yo creo que el equipo, en las últimas jornadas, ha demostrado que ha mejorado muchísimo en ese aspecto. Y, bueno, seguro que el domingo seremos el equipo que queremos ser defensivamente. Muy bien, ¿alguna más? Perfecto, gracias. Agur, chicos.